caña de azúcar no sé cómo la conocerán ustedes en su país uy esto pica pero sé que les encanta a los equinos a los caballos así que vamos 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 lánzate para atrás ahorita tienen hambre vamos a ver cómo reaccionan ahorita ahí no vas a poder ah bueno era en la piedra que la hagas así que la sienta hoy son riquísimos en la caña de azúcar jajaja uy casi se cae jajaja este víctor eres loco me jaló con todo yo te vi abajo esperen esperen vamos a darle un poquito a plutoncito cuida al perrito sácalo ahí esto necesita una técnica créanme que esto no lo puede hacer cualquiera mira Helen tu que me reclamas por las cucharas aquí está venga y estaba ahí limpiecito jajaja 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 a ver plutoncito hijito mío que estás comiendo toma hijito toma toma plutoncito pero a ti argh después no digan que no es que no lo quiero solo que es que pluton se acostumbró a otro tipo de alimentación a ver a víctor víctor cogió esto mordió me lo jaló a esta hoja y casi me clava en la tierra tomen ven un tome y i no 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 eso es dulce pues ahora iban mascando esto del día jajaja 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 imagino que imagino que solo lo mascan y después de que lo han chupado lo botan no creo que se traguen eso ahí lo pasan masticando ahí un buen rato y ya lo botan el bagazo tú sabes de eso te digo porque así pasan varios animales así hacen las vacas se la puse ahí a Venus vamos a ver que hace Venus mira, mira Venus se la comió es que Venus es chiquita Venus no es como Víctor que puede agarrar todo, mira Víctor como está y masca, y masca y masca, y masca pero ese Plutón ese Plutón malcriado ¿qué le pasó? ¿alguien le hizo algo a algún cachorro? ¿qué pasó? la mamá ¿dónde dejé el...? allá, quédense allá no se vayan cuidado chicos ya ¿qué? y ya mira que todavía sigue masticando Víctor ya está babiando y todo está echando todo líquido ya déjenme ver déjenme cortar un poquito más para darle a Plutón porque Plutón chiquito también tiene que comer solo que Plutón como les dije Plutón se crea un perro Plutón se olvidó de que es un caballo vengan acá o burro un burro perdón ese para mí es un caballo es que es muy bonito lo he dicho y lo voy a volver a decir entre Víctor y Venus prefiero a Plutón es que ustedes ya han visto Plutón se deja hacer de todo es cariñoso se deja tocar nunca lo he montado y no creo que lo vaya a hacer pero yo creo que si lo intento montar hasta lo podría hacer es hermoso es hermoso Plutón a mí no me es tontería gracias chicos por compartir este momento ameno a gusto agradable agradable bonito me ha gustado tío te ha gustado gracias por ver esto recuerda no le des like a este video dale una compartida ahí viene mira ahí viene Víctor litro no le des like